buenos días buenas tardes buenas noches suele hernández acá y bueno la última caja que recibimos de la tienda no hicimos un unboxing porque queremos variar un poquito y pues a veces en cámara rápida no se logra apreciar las cosas que quizás son nuevas o quizás no hayan visto entonces vamos a dedicar este vídeo a darle un poquito más de espacio a cada cosa y que podamos apreciar de las cosas que hay disponibles en la tienda entonces bueno como lo he dicho muchas veces ya muchas personas esta tienda que usa psv trata de llegar tanto a speedcures competidores como a coleccionistas y pues últimamente estamos intentando dar más opciones para los coleccionistas también ya que pues si inicialmente tenemos un montón de productos para competición pero no tanto para colección estamos tratando de balancear la cosa y que haya pues algo para todos verdad entonces vamos a empezar con cosas bien sencillas pero que creo que son bastante interesantes cosas que no podemos encontrar en cualquier lado como estos pequeños accesorios empezando por estos botones que hasta donde te entiendo pues son como especiales para poner en estos zapatos sandalias chanclas como le dicen en tu país o de donde nos ves crocs estos se colocan y pues tienen este adorno de cubito estos son de goma entonces esta opción está resuelto y está el mezclado entonces tenemos estos botones también viendo el mismo tamaño tenemos pines pines especiales para cubo tenemos este que es un meme que se hizo bastante popular que pues bueno le dice al otro que porque le gusta complicar tanto las cosas entonces tenemos este white hue always complicate things le dice el cubo resuelto al cubo mezclado entonces tenemos este pin tenemos este otro pin que es bastante bonito es de un cubo derritiéndose tenemos este de cubo mezclado y tenemos este en el que hay un 2x2 aplastando un hombre entonces tenemos estas opciones de pines todas muy económicas creo que tenía otro modelo que posiblemente se me escondió por ahí pero si falta alguno pues igual pueden ver el catálogo completo de la tienda en el link que vamos a dejar en la descripción así que pueden ver ahí las fotos y todo lo que está disponible también tenemos esto que son gemelos si ustedes quieren poner en su camisa de de vestir manga larga pueden tener este cubito 2x2 que es un gemelo para aclarar que vienen en individuales entonces si quieren dos tendrían que comprar uno y uno no no vienen en pareja sino que vienen individuales ok otra de las cosas que se habían agotado por el momento solamente hay en base blanca porque las bases negras estaban agotadas pero tenemos los más complicados uno por uno es un cubo uno por uno por uno se lo pueden poner en un teléfono o un llavero o pues donde más les guste tenemos este uno por uno disponible ya en la tienda de cubeshock sb y bueno vamos a pasar un poquito más allá y cubos que si sean así se resuelven y tenemos nuevamente en inventario el time machine este es un cubo bastante interesante como pueden ver es un 2x2 pero tiene esta variación que tiene estas ruedas verdad que se desarman también es bastante interesante un reto bastante bonito y está disponible en cubeshock sb de las cosas que también tenemos que son sencillas pero que son bastante interesantes tenemos éste vamos a tener que abrirlo tenemos esto que es un 3x3 pero está hecho con bolitas cada pieza en lugar de ser una pieza cuadrada es una bolita entonces es bastante interesante y es súper económico solamente son 10 dólares y es de la marca jay guay qué es pero no vaya que es bastante buena todos los cubos tenemos un montón de cubos de velocidad que son de esta marca y la calidad es la verdad innegablemente bueno entonces tenemos de estos disponibles y vamos a ver un poquito más de cosas que están en bristo que se habían terminado pero que pues están disponibles tenemos llaveros tenemos de pirámix 3x3 y 2x2 disponibles son marca kiji nuevamente todo lo que puedan encontrar en la tienda es de una calidad muy buena esos incluso pueden armarlos y la pues se mueve muy bien verdad no es como los que pueden encontrar en la calle que tal vez sean un poquito más baratos pero que pues se les van a quebrar súper rápido de estos no con esto incluso pueden armarlos y sentir que la calidad es muy buena y ok bueno ya vamos a cosas que creo que no se habían visto este en el país yo no he visto que nadie lo tenga es el FTO de dian shen mucha gente incluso está empujando para para ver si se agrega para las competencias oficiales pero por el momento no hay nada al respecto verdad que se vaya a hacer o no pero este es un FTO tenemos pocos disponibles si les interesa ya saben pueden escribir tanto acá al canal y nos ponemos de acuerdo y también están las redes de la tienda que vamos a dejar siempre en la descripción del vídeo y bueno tenemos estos ya los habíamos visto antes son los mirror de gang tenemos en la versión v morada y la versión v roja nuevos completamente y disponibles entonces tenemos mirror gang que son muy muy buenos y bueno este vamos a vamos a abrirlo vamos a mostrar este que es una edición limitada tiempo limitado de gang vamos a abrir este porque estoy casi que seguro que me lo voy a quedar para mí porque está hermoso es la edición del año nuevo chino el año del dragón como digo son versión edición limitada entonces una vez se acaben ya no van a ver vamos a abrirlo vamos a abrirlo pueden ver todo viene con su plastiquito todo lo que vendemos en la tienda es nuevo pequeño unboxing cajito del dragón como podemos ver es de estos que se deslizan entonces vamos a sacar acá y es un gun 356 m como les dije es versión limitada vamos a poner por aquí el dragón citó y vamos a ver qué hay en la caja de este lado tenemos el cubo gan 356 m cancube y pues acá abajo muchas cosas que no puedo leer porque no sé chino bueno vamos a ver qué hay dentro de la caja siempre vienen con sus papelitos siempre vienen con sus papelitos tenemos estos que son los stickers del dragón y acá adentro tenemos el gun 356 m tiene con su cajita de plástico gan tiene esa característica de siempre incluir esta cajita de plástico que es muy útil para poder transportar el cubo de forma segura y acá vemos que el interior de este cubo es rojo es muy bonito y pues se mueve con la calidad de gan realmente no hay mucho que decir vemos que hace corte de esquina súper fácil y acá tenemos el gun 356 m y lo bueno de esta opción es que como ven trae su trae sus stickers aparte entonces si no quieren transformarlo a un cubo que no sea legal para competencia tienen la opción de simplemente usarlo como cubo normal y si lo quieren dejar como adorno como colección pues ya le pueden poner un cubo que no sea legal para competencia tener los stickers entonces es el gun 356 m versión año nuevo chino ah bueno creo que también traía una bolsita roja si no me equivoco vamos a abrir lo que venía acá también para hacer el unboxing completo creo que esto va a ser lo que va a tardar más tiempo del video a lo que le vamos a dedicar más porque si había visto que esta bolsa está bastante bonita ya saben que la bolsa normal de gan es azul pero esta es roja y trae a su dragoncito está muy muy bonito y pues lo demás si ya sabemos que son manuales verdad de gan entonces esta es la bolsa que viene en esta edición limitada disponible y si quieren uno de estos pueden escribir a la tienda a las redes al canal como más se les acomode y van a tener su cubito de colección ok bueno seguimos con google de colección y tenemos acá algo que puede ser tu nueva mascotita tu nuevo compañero de trabajo de estudio es este super héroe de que este servicio le está prohibido y de quién sí vamos a sacarlo para que vean de qué va la idea vamos a abrir por acá es el superman como pueden ver si ustedes lo compran van a ser felices porque es muy mágico y pueden hablarle y tocar al superhéroe y acá tenemos al superhéroe es un poquito complicado de sacar pero acá está tiene su cuerpo por el momento solo tenemos la versión en dorado y acá tiene su cubito 3x3 que vemos que tiene diferentes caras si ustedes quieren decir cuál es su estado de ánimo pueden simplemente decir ok me siento enamorado me siento así o soy triste o enojado pueden cambiar la carita de del superhéroe y pues está súper bonito el cuerpo del superhéroe es de un metal y es bastante tiene su peso entonces incluso podría servirles para sostener papeles o qué sé yo pero acá está superhéroe y bueno pues ya hablando de cuestión competencia la pregunta más común que recibimos es ¿tiene cubo 3x3? y pues sí sí tenemos ahora en 3x3 tenemos un montón de opciones tratamos de tener desde lo más básico hasta lo más profesional y vamos a enseñar diferentes opciones por ejemplo una que es bastante solicitado es este GAN 356 RS tenemos la versión 2 este cubo es bastante económico es de la marca GAN el que estábamos viendo del dragón y es súper económico tenemos esta opción el cubo que está bastante popular en este momento es el Tornado B3 ya hay anuncios del B4 pero pues mientras sale tenemos la opción de de tener el B3 ahora tenemos diferentes versiones por el momento tenemos el estándar el flagship y el Pioneer a la fecha ya está descontinuado entonces este no se puede conseguir a menos que sea la versión UV ahorita en la tienda disponible tenemos estándar y flagship vamos a tratar de mantenerlo en stock hasta que salga el B4 y vamos a empezar a traer ese diferencias el estándar es tiene su ajuste magnético para diferentes fuerzas del imán y tiene el ajuste doble para las tensiones el flagship también aparte de esto tiene el core magnético tiene imanes en el core para que eso ayude a la estabilidad y el ya el Pioneer tiene el sistema Maglev y pues también está la versión UV que no es esta pero tenemos los Tornado B3 que van a estar disponibles y pueden conseguir el suyo simplemente pueden contactarnos y estará disponible para ustedes ahora otro de los cubos que es bastante bonito interesante de tener es este cubo de 9 centímetros un cubo gigante este sigue siendo manejable entonces tenemos dos versiones el que había traído hasta entonces había sido el normal que es simplemente un cubo 3x3 de 9 centímetros por lado y ya está disponible la versión magnética de ese cubo que pues al ser un cubo bastante grande si deja de ser tan cómodo como el el tamaño estándar pero la verdad es que los imanes ayudan bastante a que sea más estable más controlable y tenemos este cubo que ya es magnético pues creo que no se va a alcanzar a escuchar pero pueden ver que se detiene con el con el giro verdad y que tanto más grande es que un cubo normal este es un cubo normal y ese es el de 9 centímetros entonces la diferencia si es bastante grande es casi que el bloque de 2x2 es más grande que el 3x3 normal entonces es bastante interesante a la gente le llama mucho la atención y pues ya tenemos tanto las versiones magnéticas como las normales obviamente el precio de cada una cambia porque bueno trae manes y lo otro el trabajo que lleva imantar un cubo es desconfirable y bueno tenemos bueno teníamos hasta la fecha lo que era el Weylong B9 por el momento ya solamente nos queda este si no me equivoco ¿por qué? porque ya tenemos los B10 tenemos el Moju Weylong B10 hay diferentes versiones está la magnética la magnética V y la y la y la la Maglev entonces tenemos estas tres versiones disponibles acá pueden ver la diferencia para que puedan identificarlos es que traen en la parte de adelante ustedes pueden ver el sistema verdad que este si ven es de de resortes luego está este que es el mismo sistema de resortes ahora ¿cuál es la diferencia entre estos dos? que uno es estándar y el otro es V entonces este es con UV Coding y este es el color estándar ahora en esta que es la versión más más profesional de los Weylong B10 ya pueden ver que es un valkor verdad ya el centro es una esfera para que como digo siempre ayuda a la estabilidad y que todo sea más fluido con el cubo y bueno otra de las opciones que también tenemos de regalo que es bastante bonita es esta caja que incluso se llama giftbox caja de regalo es un cubo de gun 3x3 y pues viene en este empaque que es bastante atractivo está disponible en la tienda y bueno de las cosas que quería enseñar pues están esos sabemos que tenemos un montón de cubos disponibles de 3x3 también tenemos el cubo de la tienda ya lo conozco ya lo enseñé en el video anterior tenemos este 3x3 que es de la trae el cubo de la el logo de la tienda de CubeShop Sv y es bastante bueno es super suave fácilmente pueden competir con él y van a tener una muy buena experiencia con este cubo entonces ya saben tenemos desde el cubo más económico este es el que estamos dando en un precio reducido para que quien sea que quiera empezar con los cubos tenga una opción buena bonita y bastante barata ahora hay dos cosas que queremos enseñar dos cosas que queremos bueno hay dos cosas más que quería mostrar en este video y una de ellas es parte de la colección de las cosas que pueden tener para colección pues creo que cualquier persona que arme cubos y le cursen los cubos le va a interesar tenemos globos incluso es un poquito difícil de mantenerla en el recuadro pero tenemos esos globos inflables disponibles si quieren para su cuarto para tener una fiesta temática de cubos esta es la versión de 18 centímetros también una versión de 36 si no me equivoco entonces es casi que el doble de este así que tenemos cubos inflables y pues ya para la competencia tenemos los tapacubos de la tienda CubeShop SV nada más mencionar que la próxima competencia es en la universidad centroamericana la UCA este 22 de septiembre todas las personas que se pre-registren el pre-registro cierra el 14 de septiembre van a tener gratis su tapa cubo esos son los que vamos a usar en la competencia y pues ustedes pueden tener el suyo en su casa también están disponibles para compra pero si lo quieren regalado pues nada más tienen que animarse registrarse y competir en la próxima competencia solamente para los que se pre-registren tendrán su tapa cubo completamente gratis como funciona esto pues se desarma el cubo cuando están compitiendo está acá y le preguntan ¿estás listo? y ustedes dicen sí y en ese momento destapan el cubo y ustedes empiezan a inspeccionar y a resolver entonces estos son parte de los cubos que tenemos nuevos disponibles restock y pues también mencionar que hemos tratado de invertir un poquito de tiempo al catálogo de cubos tenemos la pestaña la primera donde están todos los que están disponibles ahí pueden ver en un orden de 2x2 3x3 4x4 hasta todo lo que hay verdad aparte de eso tenemos más pestañas en las que están como separadas donde pueden ver la foto un poquito más grande y pues en estas pestañas vamos a dejar todo lo que hay y lo que hubo si de repente algo se descontinúa y ya no lo tenemos va a seguir ahí los disponibles los pueden ver en la primera pestaña en la que están todos pero si quieren ver la foto más grande de los cubos disponibles están esas pestañas en las que pueden ver y espero que les haya gustado este video y si les gusta más esta idea o si regresamos a los unboxings normal en el que sacaba todo de la caja bueno casi lo olvido tenemos stickers y ninguno se repite entonces si quieren comprar básicamente estamos jugando a la suerte a ver cuáles sale pero pues todos están increíbles veamos este diseño es hermoso y veamos este es hermoso y bueno todo esto va a estar en la competencia como dije en la UCA entonces si quieren tener la oportunidad de escoger cuál sticker quieren pues acérquense y pueden agarrarlos ustedes mismos pero si compran ya sea a través de la tienda en línea y eso pues será la suerte así que tenemos esto 3 por un dólar y eso